¡Mmm! ¡Tu tu tu tu! ¡Tu tu 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 tu! ¡Batalla volviva! Entel Vivir mejor con Estado Y no te puedes vender de las tarjetas Banco Estado Y no te puedes vender Banco Móvil Y... ¡Falavera! Presentamos Chira Verdura del equipo Travesira Chira Verdura BABABABABABABABABABABE TAS paisas TeXAS 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 Travamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Acaso decía... siempre lo decía? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ay, el rayo! ¿Listo? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay autos chocados en todas las partes! ¡Un segundo! ¡El rayo macuina está fuera de la carrera! ¡No de una fiesta! ¡Ay, sí! ¡Rayo! ¡Mira esto! ¡Mapuín salió entero! ¡Una mayobra espectacular! ¡El rayo mapoín! ¡Sí! ¡Cuchau! ¡Qué chido, Raya! Dino con todo mío ¡Ay! Problemas de la segunda curva ¡Ajá! Ahí te tendrás McQueen Una revolución Atrás de los líderes ¡Oh! ¡Ay! Hay autos chocados En todas las partes ¡Oh! ¡Un segundo! El rayo macuina está fuera de la carrera No de una fiesta ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Mira esto! ¡Mapuin salió entero! ¡Una mayobra espectacular! ¡Rayos ma Printsteak! ¡Cuchau! Tú necesitas neumático rápido ya. Hoy, Bob, te deseo que deseas siempre por la carretera. Y por eso, ¡Arián, trate! El rayo Mapuín está de 26 metros de canada copa pistón. Estante de la vendeda, cuatro, si ya tiene. ¡Oh, no! El rayo Mapuín no ha perdido ningún neumático. ¡Hey, hermano! ¡Qué gran carrera! Bueno, ¿fue? ¿Dónde está? ¿Qué hiciste a mi campo? Le puse aquí, en la mochila, de representar. No, 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 no. Sí, sí, estoy. El rayo Mapuín. Y usé los tres para aliviar de las fórmulas sencillas. ¡Nada como chita! ¡Listo! ¡Pero lo estés! ¡Guau! ¡Qué edad reducente! ¡Usted lo estés! ¡Sí, usted lo sirve como cuchau! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No necesitas neumático rápido ya! Te deseo que deseas siempre por la carretera Y por eso, ¡Ariéntrate! El rayo Mapuín está de 26 metros de canada copa pistón ¡Está antes de la vendeda! ¡Cuatro sí ya tiene! ¡Oh, no! El rayo Mapuín no ha perdido ningún neumático ¡Hey, hermano! ¡Qué gran carrera! Bueno, ¿Fue? ¿Dónde está? ¿Qué hiciste a mi campo? Le puse aquí, en la mochila, le puse a presentar ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy el rayo Mapuín! Y usar bastis Para aliviar de las fórmulas sencillas ¡Nada como cita, listo! ¡Pero bastis! ¡Tudududu! ¡Wow! ¡Sie la reducente! ¡Usa bastis! Si usted lo será como cucha ¡Tududududu! Solo acelera